Bendiciones amigas y amigos, hoy estamos con el top 2 para ganar rubros haciendo minería online con el CPU Estamos haciendo minería, amigas y amigos, directamente con nuestro computador Allí lo pueden ver en pantalla, pero también estamos ganando euros Simplemente hacemos un clic aquí, y este juguí, Travian Knights, debe de otorgarnos nuestro dinerito Tenemos 38.56 euros, son buenos, son muy buenos Bueno, vamos a seguir haciendo minería online, ya tenemos aquí 2.60 rubros acumulados, son muy buenos Bueno, y aquí, bueno, podemos ampliar, miren que bonito, podemos ampliar, tú sabes, ves Podemos ampliar los niveles en la minería, vamos a bajarlo un poquito y ahí baja Va bajando, ves, bajó a 10%, tenemos al mismo, porque estamos haciendo muchas cosas Recuerde que aquí estamos trabajando con un solo procesador de 1000 MHz, uno solito Uno solito, si usted tiene un quad core, un dual core, quizás esta gráfica y esta minería se le mueva más rápido Ok, en este caso, tenemos un solo procesador Y a pesar de eso, miren, si ganamos 0.21 euros, somos ganadores Pero, mientras ganamos nuestros euros Y nuestros rublos Hoy les traigo un mensaje muy novedoso Están las kits De alguna manera Hoy No solamente les voy a hablar del top 2 faucet para minar y ganar euros La segunda fase del video ya sería hablarles de la kit tablets Es decir, ustedes con este sistema de minería que les estoy enseñando hoy Pueden, mientras están minando, pueden hacer sus trabajitos en rublos Como una especie de tutorial, ¿no? Un tutorial online ¿Ves? Para que ustedes aprendan cómo se hace minería de rublos online Fíjense que aquí tenemos un procesador de 1000 Megajer, ¿verdad? Pero Eso no significa que podamos hacer ya una cuarta actividad Fíjense Tenemos dos minerías abiertas Estamos ganando rublos Ok, aquí Haciendo el spin Y una cuarta actividad Que hoy les quiero hablar del 7 pulgadas Android 4.4 Sistema operativo Android 4.4 Una tablet que hoy les traigo es una PC 4.4 Señor Es un artículo nuevo Ok Que usted puede adquirir Sencillamente Trae su cargador resolución 800 x 480 El país es China El sistema operativo es Android 4.4 Tiene una cámara frontal de 0.3 megapíxel Una trasera de 0.3 megapíxel Es bueno Esto cuesta como 35 euros Ok Tiene un tamaño de pantalla de 7 pulgadas Tiene 512 de RAM DDR3 Es bueno De hecho Yo me estoy conectando aquí con 512 de RAM Tiene conectividad Wi-Fi No trae contracto Tiene Bluetooth Tiene un procesador de 1.2 GHz Tiene capacidad de 8 GB ¿Ves? Es muy bueno El audio MP3 WMA WAV OGC FLAC Por todo esto Amigas y amigos Yo considero Que esta máquina Esta tablet Se encuentra hoy En el top 2 Inclusive con esa tablet A pesar de que Tranquilamente Pudiéramos hacer Así como Lo estamos haciendo aquí ¿Ves? Miren que esto no tiene Corte de cámara Aquí se están moviendo Los numeritos Ahí se van moviendo Los rublos Todo ¿Ves? Esto no tiene ningún Corte de cámara Bueno y aquí estamos Ganando los euros Muy importantes Sobre todo los euros Ok Ya tenemos Más de 39.02 euros Estamos a punto De llegar a los 40 euros Casi nada Imagínense ustedes Hoy los quiero invitar A hacer obra Mientras ustedes Monitoreando ahí Como va la minería Con esos gráficos Que hay en pantalla Hoy los quiero invitar A hacer obra De meditación Y oración Conmigo Por ello Hoy más que nunca Vamos a visualizar Que nos encontramos En lo más elevado El planeta Sobre Rusia Y en este momento De luz Visualizamos Que tenemos Corona de diamante Y vestidura De cristal De diamante Respiramos Hay luz En nuestro ser Hay luz En nuestro interior Ahora visualizamos Que llega una esfera De luz Nos cubre Nos cubre Una esfera De luz Visualizamos Que seguimos Ascendiendo A niveles mayores De luz Hay una estrella De luz Brillando para nosotros En los cielos Así que nuestra mente También brilla En luz Una estrella Brilla en lo más alto Así que brilla Nuestro corazón En luz Respiramos Hay paz En nuestro ser Hay paz En nuestro interior Visualizamos Ahora Que una estrella Brilla más alto Así que brilla En nuestras manos Respiramos Hay paz Y luz En nuestro ser Paz Y luz En nuestro interior Ahora visualizamos Que un puente Cristal de diamante Se abre frente A nosotros Decidimos Atravesar Este puente De luz Una estrella Brilla encima Del puente Hay mucho mayor Nivel de paz Mucho mayor Nivel de luz En nuestro ser Visualizamos Ahora Que cruzamos El puente Al llegar Al otro lado Del puente Nos conectamos Con la energía De un hada Esta hada Nos trae Una cascada De aguas bendecidas Tomamos De estas aguas bendecidas Todo nuestro ser Se renova en luz En nuestro interior De esta mágica forma De esta mágica manera Visualizamos Que seguimos Haciendo en luz Nos conectamos Ahora Con un tesoro celestial Trae monedas Joyas Sobre todo Una llave dorada Una llave dorada Que nos permite Abrir puertas Terrenales Y celestiales Tomamos En nuestra mano Esta llave dorada Y nos preparamos En este momento De luz Mágico Para seguir Ascendiendo A niveles De luz Superiores En este mágico Momento De luz Visualizamos Que nos tomamos De las manos Con miles de luz Para proyectar Luz A la tierra Visualizamos Que llega La luz blanca La luz Cubre la tierra Visualizamos Que llega La luz amarilla La luz amarilla Cubre la tierra Visualizamos Que llega La luz verde La sanación Cubre la tierra La luz verde Llega La luz Llega Llega La luz roja Llega La luz azul Cubre la tierra La luz azul Llega 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 La llama Rosada El amor Cubre la tierra La llama Rosada Llega La llama Dorada Y en este momento Mágico De luz Visualizamos Que llega La llama Violeta La llama Violeta Cubre La tierra Y la llama Violeta Expande Y parce Su luz El universo Esta la paz Y la luz De la llama Violeta En este Mágico Momento De luz Visualizamos Que llega La unción Del Espíritu Santo Para que podamos Realizar Obra de oración Por nuestra Vida Para nuestra Vida Obra de oración Para nuestra Existencia Terrenal Si señor Así que en este Mágico Momento De luz Damos Gracias a Dios Por nuestra Vida Damos Gracias a Dios Por nuestra Existencia Terrenal Damos Gracias a Dios Por todos Los que nos Rodean Damos Gracias a Dios Por los alimentos Que podemos Consumir Damos Gracias a Dios Por el agua Que podemos Tomar Damos Gracias a Dios Porque cada Día Podemos Hacer Obra de luz Para la Tierra Damos Gracias a Dios Porque cada Día Podemos Hacer Meditación Damos Gracias a Dios Porque cada Día Podemos Hacer Oración Y Realmente Damos Gracias a Dios Por los lugares Donde hemos Habitado Damos Gracias por los Estudios Que hemos Realizado Y Damos Gracias Por todas Las personas Que reciben La luz De Dios Cada Día Y De esa Forma Ellas Pueden Sentir Esta De vida En sus Corazones Amén Bien Amigas Amigos Bendecidos Seamos Todos Ahí Está Alegre El Cochinito Más De 39.34 Euros Aquí Continuamos Haciendo Minería Minería Online Ahí Se Mueven Los Numeritos 2.6 0.5 0.8 Se Movió Ahí Va Se Movió Un Poquito Más 0.3 0.4 Ahí Va La Minería Magnífica Y Otra Minería Abierta Otra Minería Abierta Bueno Dos Minerías Online Ganamos Euros Que Más Los Inconocer Esta Nueva Computadora Para Niños Una Tablet Para Niños Espero Que Sea De Su Agrado Recuerden Si Ustedes Se Desean Afiliar A Todas Estas Minerías O Comprar Este Producto Pueden Solicitar Información www.globalizacion trans.blogspot.com Muchas Gracias Y Muchas Adicciones A Todas Y Todos Todas Todas Gracias por ver el video.